Violencia de género se dispara en Cancún y el Estado le otorga seguridad a candidatos mujeres para evitar sean agredidas en las campañas electorales. El presidente del Partido Verde en Quintana Roo, José de la Peña Ruiz de Chávez, señaló que la candidata de su partido, Tiara Xelesque de Ariño, ha interpuesto ya dos denuncias contra Carla Romero y contra Antonio Hernández por incitar a la violencia hacia su persona. Ya se metieron en dos ocasiones, como bien lo dices, dos denuncias ante el Instituto Electoral, denunciando actos y acciones que se nos hacen desde nuestro punto de vista lamentables y desafortunados. Ya resolvieron, hay unas medidas cautelares que prácticamente ha perdido todas las elecciones en las que ha participado. Se encarga de utilizar imágenes de difuntos de asesinatos que han habido en el norte de la ciudad, tratándose de los achacar a nuestra candidata y actual diputada. No creo que es algo muy bajo, es algo que lamentamos y bueno, pues parte de lo que se está dando por parte de la desesperación del gobierno. Son hasta burdos para hacer las cosas, le otorgan la resolución, pero evidentemente no lo va a aceptar. ¿Qué le otorgan? Protección con seguridad, que se le asignen elementos de seguridad, pero bueno, lógicamente en lo que yo he platicado con ella no es una opción para... Sin embargo, dijo que la diputada con licencia por el Partido Verde no aceptó la protección del Estado a través de la seguridad personal, pues va contra sus ideales. La violencia política de género está penada en Quintana Roo y ya se le dio vista a la Fiscalía de Justicia. El también diputado dijo que ya hay amenazas y señalamientos en redes sociales contra su candidata.